H.I.O. Televisión presenta a Emiliano con los Famosos. Borja, porque tenemos que recargarlo para una motociclazar. Imagínense, por qué están pucando? Hay la ciclista con la seine Movement que nos envía. La secretaria, muy buena. Como me dice Leo, cuando están autos, el camión no puede entrar por la bandera. Puede ser. No, porque está hecho en la véhicule. Pero no se puede hacer como porque... Porque imagínense que entre Soto Mayor y Libertad, todo empresa es grande y el pacto precioso y le riega a la municipalidad. Queridos amigos, una vez más hemos tenido la visita del señor alcalde, don Felipe Alessandri, agradecido de estar acá, él presente, nosotros como residentes. Hoy nos hablamos como artistas, nos hablamos como periodistas, hablamos como residentes. Salud como pueda. Las palabras primero a la comunidad, don Felipe, y después algunas cositas que le voy a preguntar, que tienen que ver con el mundo cotidiano. Gracias por recibirme una vez más. La comunidad estuvimos en plena pandemia, estuvimos dando almuerzo, ahora estamos en proceso de vacunación. Aquí cerca tenemos Matucana, tenemos al Domeico, es importante que toda la población, sobre todo el riesgo, sean los primeros en vacunarse. Bueno, eso es muy importante. Además quería comentarle, usted en la primera entrevista que tuvimos en pleno invierno, como en plena pandemia, lo comentó de las luces LED. Entendemos que ya estamos muy cerca y está considerado el barrio Cueto como a Pocho. Cuéntenos cómo va a ser la forma y el emplazamiento, especialmente para la comunidad, en cuanto a la seguridad, que son dos cosas muy importantes. Tuvimos tres licitaciones en el tema luminaria, tratamos de hacerlo hiper transparente y perfecto, porque ustedes saben, en materia de luminaria, en un municipio de Amigo y otros no tanto, hubo problemas. Aquí en Santiago resultó perfecto a la tercera. Y se está cambiando toda la comuna a LED. Ya hicimos el parque Portales, los faroles ornamentales de Camin fueron cambiados. Y de aquí, miren, 15 de mayo va a estar todo cambiado, todas las calles interiores, todo con LED. Y lo mismo vamos a hacer en el Parque Los Reyes. Y bueno, como residente, pedirle que la seguridad, en lo posible, no se nos complique, no se nos vaya de las manos. Muy importante para nosotros que somos residentes de este lugar. Usted tiene esa responsabilidad, entendemos que no es fácil, pero en lo posible también pedirle que tengamos la tranquilidad, que se está perdiendo de repente, no por culpa de los chilenos, quizás por culpa de quién, pero en el fondo, que no se descontrole eso. Yo creo que aquí es bueno contextualizar y conocer lo que ha pasado en Santiago, porque yo le podría decir a usted, fíjese que si yo comparo, no, si lo estoy hablando a usted, si yo comparo el año 2010 a la fecha, la población de la comuna de Santiago se ha duplicado. Ya le explicaba al alcalde, ha existido migración, qué sé yo, etcétera, etcétera. Y si usted compara la denuncia, técnicamente, con datos, la denuncia prácticamente se mantiene estable en la comuna de Santiago. O sea, usted dice que está inseguro, pero si yo comparo los números, o sea, hoy día hay menos delitos que el año 2010. Fíjese lo que le estoy diciendo. Pero quizás la gente no denuncia, puede ser, ¿no es cierto?, no hay una denuncia formal a la autoridad y a quienes son responsables, en definitiva, último responsable que el Estado le entrega esa facultad. A la policía, a la fiscalía, ¿no es cierto?, gendarmería, con revisión, etcétera. En ninguna parte dice al municipio de Santiago. O sea, este alcalde apuesta por tener una dirección de seguridad potente porque hace cuatro años atrás había seis móviles de seguridad, hoy día hay 35, hay 30 motocicletas, hay más de 600 cámaras de seguridad. O sea, se ha hecho bastante en materia de seguridad y nosotros aportamos. Fíjese que hace cuatro años atrás un fiscal o uno le pedía una imagen a través de un documento escrito y uno tenía que grabarla en un CD. ¡Qué raro! Dije yo. O sea, hoy día la tecnología existe, yo aprieto un botón y se la subo esa imagen. Y el fiscal hoy día se va con una imagen y quizás puede lograr una prisión preventiva donde puede investigar un delito o quizás una condena, por supuesto. En consecuencia se ha hecho bastante en materia de seguridad. Yo lo invito a conocerlo, lo que se hace, porque hablar y sin conocer... Yo lo invito a conocer la dirección de seguridad. Bueno, aceptamos la invitación, pero también no me quité el derecho de comentarlo como residente lo que veo, porque lo que he visto no lo he inventado. Entonces, en el fondo, está muy bien lo que dice usted, señor Botia, pero también respétenme mi derecho a opinar con respecto a mi barrio, a mi residencia. Y lo que estoy diciendo no es que sea malo lo que han hecho ustedes. Lo que estoy diciendo es que no quiero que se pierda este hermoso y buen barrio que hemos logrado tener con mucho esfuerzo, no clase media, clase trabajadora, por supuesto. Primero, lo respeto muchísimo. Muchas gracias. Pero solamente le digo que hay que contextualizar y conocer. Sí, y por eso le estoy diciendo... Y yo feliz de acompañarlo con la cámara y hacerlo. Conózcanos. Pero simplemente estoy diciendo que esa esquina no quiero ver disfrazados de hacer malabarismo y son delincuentes. No quiero ver colchones tirados por allá, donde están tomando tragos bajo el árbol, porque yo lo veo de mi quinto piso hacia abajo. Entonces, para la próxima vez, yo le voy a grabar y se lo voy a mostrar en caso de que yo tenga que decir algo con respecto a la cosa. Por supuesto. Señor Ogutia, muchas gracias. No me corte, porque ahora yo le quiero decir que muchas cosas son responsabilidades de quien corresponda. Fíjese que la Dirección de Seguridad Ciudadana, Dirección de Seguridad Ciudadana, que aporta, colabora, es coayudante de una función que es eminentemente policial. Eminentemente policial. O sea, la fiscalización del señor que está haciendo malabarismo es una función fiscalizadora de una policía. Ellos tienen institución. El que ejerce el comercio ilegal es institución de las policías. El decomiso es de las policías. Nosotros los ayudamos. Yo les traigo el camión de las EO, les traigo gente que pueda cargar. Les cooperamos muchísimo. No sé si hoy día puede ver las noticias y que seguramente va a ver lo que pasó en el barrio medio hoy día en la mañana. ¿Hay seguridad ciudadana, los móviles, la municipalidad? Es eminente en este preventivo. Muy preventivo. Pero así todos participan activamente. Yo no sé si escuchó la alcalde lo que ocurrió en el decomiso, en las fiestas clandestinas. Lo hacemos. Recibimos la denuncia de los vecinos. Le disponibilizamos más de... Tenemos tres abogados. Le pueden tomar su denuncia, le pueden llevar su denuncia, usted no gasta un peso. Es gratis. El municipio lo coloca. En causas penales, por supuesto. Si usted quiere denunciar algo, un microtráfico de drogas, si tiene antecedentes, que el auto llegó, que se repite, que la persona de tales características y parece que en el departamento X usted lo puede hacer. Esa denuncia no la hace usted, la hago yo, la firmo yo. Usted no se ve involucrado en nada. Entonces hay muchas cosas que hace el municipio y que quizás hemos sido malos comunicados. Bueno, yo aquí le quiero pedir su tarjeta porque cuando yo tenga algún inconveniente, yo lo voy a llamar según compromiso que hemos hecho en la Cámara y por supuesto lo voy a acompañar y voy a aceptar la invitación para acercarme a esos lugares que usted me presenta. O sea, el compromiso lo está haciendo usted. Primero no tengo tarjeta, le dejo mi correo, si quiere la nota. Yo no me deje su correo o su teléfono, no hay ningún problema. Eso lo hacemos en el interno. Le pido que se despida a través de nuestras redes sociales y agradecerle su tiempo ya que la comitada se ha ido pero usted ha tenido la diferencia de quedarse con nosotros y en el fondo como yo siempre lo digo, aquí no se trata de discutir y usted tenga más razón que yo. Lo importante es que hagamos esto de uno para que todos podamos tener una buena estabilidad comunal porque a mí me interesa mi barrio, mi comuna. Cuando me hacen cooperación a otro barrio yo no tengo nada que ver con otros barrios. Son otras realidades y otros mundos. Aquí lo que me importa es que no perdamos las buenas costumbres que siempre tuvimos. Uno debería ser un poquito más generoso y preocuparse de la diferencia. Cuando yo me preocupo en mi país me gustaría preocuparme de todas las comunas de la diferencia porque uno se pasa a otras comunas existe diferencia y eso debería ser más transversal. A pesar de todas sus preocupaciones aquí siguen asaltando en la puerta al condominio siguen habiendo gente haciendo tonteras y la verdad es que uno tiene que enfocarse creo yo. Ese es mi punto. Bueno, señor Obrú me gustaría que la gente denunciara que es importante para poder focalizar para que las policías puedan generar sus medios a los lugares que correspondan. Los escasos medios porque ya le he explicado latamente lo que ha pasado en Santiago desde el año 2019 a la fecha. es otro santiago un santiago rayado cochino yo creo que ha retrocedido muchos años en Santiago se han destinado recursos que son para otras cosas en limpiar en reponer el farol en reponer la cámara de seguridad en reponer el semáforo quemado o vandalizado etc. Señor Salvanca estamos acá en las redes sociales usted también nos ha visitado hoy día y su sentir con respecto al sector de Santiago de Chile. Santiago Pueto Mapuche Hola queridas vecinas y vecinos de Santiago les habla su concejal José Francisco Salamanca Santa María acá estamos en terreno he venido aquí a esta linda comunidad de Mapuche en donde he podido compartir con los vecinos he podido hablar de diferentes temas inquietudes y problemas porque aquí uno viene a darle solución a interpretar dichos problemas en el honorable consejo municipal yo como presidente de la comisión de salud me importa mucho la salud de los usuarios de la red de Santiago he hecho los esfuerzos más grandes para darles en tiempo y forma una atención de calidad acorde a los tiempos y acorde a las necesidades y resolver las patologías de los pacientes también es importante que la comunidad de Santiago sobre todo sepan que este concejal resuelve ejecuta escucha diálogo con todos los sectores políticos porque Santiago es de todos y para todos y aprovecho la instancia de esta invitación muy amable Emiliano que me haga partícipe Emiliano con los famosos y sobre todo que sepan que este concejal es de terreno y está al servicio de ustedes si te gustó esta nota suscríbete ahora en nuestro canal Emiliano con los famosos H.I.O. Televisión